Música Decenas de campesinos, comisariados ejidales y representantes sociales de las regiones Oconusco y Sierra se manifestaron en las instalaciones de la delegación de la Zagarp en Tapachula para reclamar el apoyo para sus cultivos que han sido perjudicados por la plaga de la arroya. Los campesinos bloquearon la carretera al antiguo aeropuerto en ambos sentidos, interrumpiendo la circulación vehicular para, según ellos, ejercer presión al gobierno del Estado y Federal para que se les beneficie con los programas de renovación de cafetales y créditos para la subsistencia de su actividad. Dijeron estar engañados del gobierno federal refiriéndose al anuncio que hiciera hace un mes el presidente Enrique Peña Nieto de que se otorgaría al campo alrededor de 44 mil millones de pesos en todo el país para aplicarse en este año. Sin embargo, los productores argumentaron que nada de eso han tenido, mucho menos la renovación de plantas anunciadas por el gobierno estatal. Son 500 plantas que piden por cada productor, así como créditos para movilizar la comercialización y atender frontalmente a la plaga de la arroya. Por ello, amenazaron que de no conseguir una respuesta, las manifestaciones subirán de tono. Señalaron que han cumplido con las reglas de operación de la Zagarpa para ser beneficiados, pero aún no les ha llegado el apoyo. Por tal motivo, dijeron que en este año perderán el 90% de su producción, es decir, cada productor solo comercializará cinco bultos de café. Ahorita estamos unificando las fuerzas entre comisariados de la zona sierra y los comisariados de la zona selva. Por eso, yo aprovecho el momento para difundir esta noticia, gracias al canal de la televisión, que si hoy no tenemos respuestas, nos vamos a ir tranquilos, no hay problema. Pero la semana que viene le vamos a parar al Estado. Vamos a parar al Estado con el apoyo de la zona sierra y con el apoyo de los comisarios de la selva de Cozingo. En los años anteriores, la problemática de la enfermedad llamada arroya nos ha afectado hasta el 90% de nuestro producto. Y hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo por parte del gobierno. Hoy en día, los cafeticultores que sobreviven de este producto, están pasando crisis tremendas, porque no tienen ni para el sustento del día. Reiteraron que el gobierno debe atender cuanto antes el problema de la cafeticultura. De no ser así, más de 5.000 productores caerían en la miseria.